Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la roca edifique Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la roca edifique Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazare, no Nazare, no paseate 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 Ay que no se cae, que no se cae porque está sobre la roca Ay, que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Yo edifiqué mi vida, yo edifiqué mi vida Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la roca edifiqué Yo edifiqué mi vida Yo edifiqué mi vida Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la roca edifiqué Y mi vida no se cae Porque estás sobre la roca y mi vida no se cae, porque estás sobre la roca. Paseate Nazare, no Nazare, no paseate. Paseate Nazare, no Nazare, no paseate. Ay, que no se cae, que no se cae, porque estás sobre la roca. Ay, que no se cae, que no se cae, porque estás sobre la roca. Yo edifiqué la iglesia, yo edifiqué la iglesia, sobre la roca edifiqué. Y era cristó la roca, y era cristó la roca, sobre la roca edifiqué. Yo edifiqué la iglesia, yo edifiqué la iglesia, sobre la roca edifiqué. Y era cristó la roca, y era cristó la roca, sobre la roca edifiqué. Y la iglesia no se cae, porque está sobre la roca Y la iglesia no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazare, no Nazare, no paseate 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 Ay que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca Ay que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Ay que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Ay que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca